Gracias por ver el video. 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 Su novela más vendida fue Roberto Por el Buen Camino, con un total de 82.000 inventarios. Fue traducida a Limpi. Por su misión y desarrollo en las letras, se le otorgó en Cicláfrica el artón Estrella de Oro, premio a la pintura Estrella de Azul 2007, destinada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarita Pia Rodríguez a sus bibliotecas. Fundadora del grupo literario Letras del Fuego y del programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa es una muy buena novela para combatir la delincuencia de los niños, para desmotivar a los niños y a los jóvenes a incursionar en la juventud. Bueno, en fin, mis actividades de los 18 años de ser escritora, las voy a presentar en el 20, que cumplo 20 años, bueno, 20 años de carrera literaria, y va a ser con esa novela. La continuación de Roberto Recompañado. Aparte de eso, llevo la promoción de la lectura. En el programa Siembra de Lectores, tenemos 348 libros de lectura presencial y uno virtual en 20, que todos ustedes se pueden incluir, que se llama Círculo de Lectura Virtual Siembra de Lectores, con 6.095 libros, pero tienen un compromiso. Conseguieron que sea un lector en su entorno, en su familia, en sus amistades, porque para ser sembrador de lectores hay que conseguir lectores. Entonces, hay un chico de San Miguelito que está en el programa y él solo ha conseguido 19 lectores. Apuesto a todos los muchachos de sus amistades a leer. Bueno, yo voy a pedir el conversatorio, vamos a procurar que cada persona haga una pregunta. Cuando ya todos hicieron una pregunta, si alguno tiene otra pregunta, entonces lo hacemos. Porque lo estamos grabando y no sé cuándo vaya a durar, que todo el mundo tengo con posibilidad a hacer una pregunta. Termina, hay tiempo, entonces vamos para la segunda, roja. ¿Ok? Comienzo. ¿Eso es bien? Sí, al final lo voy a decir que más son los libros. Con mucho gusto, con mucho gusto. No hablan público, que es pertinente. Quiere subir y quiere que la autora se lo quiera. Miren, que el compromiso del lector es interesante. Miren, yo era lector y nunca tuve la oportunidad de hablar con un escritor. Ustedes la tienen. Bueno, que el compromiso de ustedes sean todas esas dudas, porque yo no voy a tratar de mucho cariño. ¿Y qué es lo que se va a preguntar antes? ¿Y qué es lo que se va a preguntar antes? Sobre la creación literal. Yo, desde los 10 años, yo quise ser escritora. Mi pregunta hubiera sido sobre cómo se hace la estructura, porque yo quería ser movilita, de una mujer. ¿Esa hubiera sido inspirada? Yo nací que no, no sabía, 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 no sabía. No sabía, 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 no que me movió a mí hacia la liberación. ¿Cuánto fue el tiempo que han volado el fin de la playa? La raíz de lo que era año y medio. Yo estivo todos los días bien de la playa. Hay gente que dice 10 años, en enero, un día de calor, en febrero de los carnavales, en marzo de la playa, en abril de pereza, en mayo, mayo y viernes, y despiden dos veces al año y se quedan 20 años en el fin de la playa. Entonces, depende de la dedicación y de la organización que tú tengas. Yo estoy muy organizada para hacer una novela. Yo primero que nada escongo el tema. Hay gente que no tiene el tema claro. Y tú mismo, y me hagas en la novela, va a ir un lado a otro y te dice, ¿por qué? Después de que tengo el tema colectura, hago entrevistas, entonces de esa manera yo voy a poner todo el material para crear una novela. ¿Cuál de sus libras tiene mucha mayor esquina o...? Esa es muy buena pregunta. Miren, antes de Vida de Compromiso, yo lo tenía en el libro favorito, me encantaba, uno travesía, fue divertido, en la raíz de, por conflictado, pero a la vez sencillo, porque era italiano, era mucha aventura diferente en el libro. Pero cuando escribí Vida de Compromiso, es una semblanza, tipo de biografía, pero breve, de mi madre que fue educadora por 30 años, maestra de primer grado. Es el compromiso de vida que todos podemos meditar. Es el individuo de vida. Lo será siempre. ¿Sabes por qué? Porque la vida es un compromiso, un existente. Tú quieres tener una vida plena y clásica, asume un compromiso, porque si no, tú no vas a existir. ¿Le gustaría escribir una novela sobre toda su vida? Puede decir que en este momento no, pero puede ser un proyecto a futuro. Sería interesante, he tenido muchas anécdotas, sobre todo con chicos, porque todo es bien popular, que la lectura ha cambiado. Sí, pero usted ha sacado algún libro, una novela, y no le gusta, o sea, cuando la vuelve a leer, siente que pudo haber hecho mucho más, que no está satisfecha con lo que dice. No, y te voy a decir por qué no. Primero yo pido el tema en oración. Primero yo pido que mi tema ayude por lo menos a una persona. Segundo, me dedico el cuerpo y alma a realizar la novela. Puede que a un lector en particular no le dupe, pero siempre encuentro ese inicio de lectores que sienten en esa novela esperanza. ¿Por qué? Porque el factor primordial de mi novela es la esperanza. No importa cuál negro sea el panorama, la noche, como una de mis títulos, puede ser muy oscura, pero no oscura para siempre. Y siempre va a amanecer el sol de un nuevo día, dándote esperanza y renovándote, para que sigas adelante. Entonces, por eso yo no me he encontrado en esa situación. ¿Qué referías? El factor primordial de mi novela. ¿Y ese o no? ¿Y ese o no? ¿Y ese o no? Yo llegaba a la casa. Miren, mis dos primeras novelas, una autobiográfica y la otra bestia. Yo tengo que hacer una práctica sobre una historia conocida. Pero a partir de la tercera, yo le llamo eso la llamada. Algo que pasa es que encuentra resonancia en mi corazón y uno hacía en mi mente. Yo llegaba a mi casa y veo una discusión. Un taxista y uno de los dos de ellos. El taxista tenía una llave inglesa, no le había pagado la carrera y no iba a volerir. Yo iba a ver una tarjeta y no iba a hacer. Y se no me pagó la tarjeta. En ese tiempo, la carrera corta en un dólar. Y yo le pregunto, la vida de un joven vale un dólar, su libertad vale un dólar porque usted va a quedar precios y la intervención interesa a su familia. Todo esto vale un dólar. Él bajó la madre, le digo, gracias a su madre. ¿Sabe lo que digo el delincuente? La cortocina que salvó el vive. Le salvé la vida. Y uno se dio cuenta. Se da cuenta, le digo, subo a mi casa y de una vez hago la carrera. Y el título me llegó. Como yo tenía que decir que el título fuera común, por ejemplo, se lo preguntan. No importa si lo quieras en su camino, siempre pueden tomar el volcán. Entonces, ¿para qué existieran los delincuentes que aún ellos podrían encaminarse por un camino de bien y siendo productivos? Yo intento que te diga que en todas las hojas del Espíritu, esta parte de su vida, esta parte de su sentimiento, eso no se puede conociar. Mira, incluso cuando, a mí me preguntaron una vez, ¿con qué personaje se identificó más el momento? Pero el camino, todo el mundo iba a decir, vaya que vida. ¿Qué es lo que pasa? Ese chico que muere en la novela, muchos no entienden la causa de la muerte de la novela. ¿Cuál es el mensaje? El crimen no para. Yo prefiero que muera Roberto, tú que en la novela se salva el chico del padre, porque diga, yo me quiero salir. Pero la muerte de Roberto, el que ya se había convertido, fue revetora. Él le dice al instante, acuérdame que le desvelaba. Sigue con la fundación, y el pabiní para siempre la fundación. Entonces, con el personal y que yo no me identifico, es con público, porque es un delincuente, es capaz de convertirse. Una vez que Dios muere en su corazón, mira, el desprendimiento que él tiene, él dice, yo me muero, yo quiero que salgan a otro lado. Entonces, ahí está. Profesor, ¿quién va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la vida hay que tener disciplina, organización, porque yo veo gente escribiendo con papelitos pegados con todos los manos. Y eso es un desastre. Yo una vez visité a una amiga, y esto qué es, ese patatito, lo pino, un papelito aquí, esto qué es. Y a una estructura, en la vida, para todo hay que organizar. Si tienen organización, disciplina, y determinación, terminan todo. Entonces, por eso escribo la filosofía, y a una misma obra. Ustedes no han oído a lo que dicen, yo escribo cuando la inspiración me visite. No tengo una mala noticia, la inspiración no visita los barrios. Tú tienes que ponerte a trabajar, y entonces, una vez que tú estás en la computadora, la inspiración se posa sobre ti. Bueno, es que sí, hay muchas personas así. Quiero que sepas. Muchísimas personas. ¿Qué te pasa? Inicia. Inicia. Inicia cada día un poquito y atrévete. Eso se llama corazón. No creen que ser escritor es fácil, pero cuando sacan tu primer libro, vienen las... Ahí vienen los águilas, los chacales, toda la gente a desbaratar. Y si es mujer, que Dios la hace con pesada. Porque esa mujer debiera estar cocinando, plafiando y lavando. Entonces, hay que atreverse. Y los espacios no te lo van a dar, los espacios se toman. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la excedra a decir que en los viernes los sábados... Y yo llegué a tener en excedra veintipico de personas esperándome para que les firmaran el libro. Que habían comprado, que le habían mandado, que habían leído. Y entonces, después, ellos subieron. Y fue cuando dice el grupo, letras de fuego. Pero entonces yo respondía a los mejores. Yo tuve escoger esa gente perniciosa. Ellos se fueron. Porque cuando me dijeron, en esta mesa solo se puede sentar, lo que es. Escrito cinco o seis libros de Dios separan ustedes. Y se van. Porque lo único que se necesita aquí es la mano de la literatura. Porque no hayan escrito un solo libro. Aquí lo escribieron. Aquí lo van a hacer. Aquí lo van a crear. Se pararon y se fueron. Porque eran los doctores que habían mandado. Que los dioses del libro. Entonces, yo a eso los despedí. Yo no necesito esa gente con esos hegos licuados que me ofrecian al lector. Ahí había el lector y el lector fueron los instructores. Tienes que atreverte. Y otra cosa. Nunca debes un texto a nadie que no pueda aportar. El que puede aportar de su memoria o así, ese sí. Los demás no tienen licencia para leerlo hasta que tú no pudieras. Porque te pueden importar las manos en un ministro. ¡Ay! ¿Qué por qué es esto que es? Tendré que tener cuidado con eso. Y al que quiera guía. Miren, aquí puede haber diplomado, curso, pero nadie te enseña a ser escritora. Leyendo mucho, ya hay libros de creación literaria. Yo aquí página web, tengo tutorial de qué libro yo te recomiendo para comenzar a escribir. Y entonces los libros los consiguen pagados en Amazon. Es muy bueno. Y te forman por tu cuenta. Bien, señor presidente. Bien, señor presidente. Bueno, primero te olvides preguntarles. Miren, yo no voy a decir joven. Por eso me quedo también con los joven. Ustedes me dijeron un grito de presidencia, miren, el de Julio, como sigue la llamada, yo vine caminando por Bénico, y yo veo un bus escolar estacionado, y tres mayores llegándole al más pequeño. Y el dobleje del niño, porque cada uno para su cuerpo va a encontrar a su mamá en la calle, cada uno de los malucos de nuestro abogado se sentaron, y el niño cuando se incorpora, en la cara de tristeza de ese niño, en el partido de mi casa, en el joven, ese niño estaba mirandado, volteado, y no se atendía a decirlo. Y por eso es un grito de presidencia, y desde ese silencio, gritaba por ayuda. Y entonces hice la investigación, entrevisté a cuatro chicos, víctimas de acoso escolar, y atraen acosadores. La buena noticia es que cuando hablemos de acosadores, ellos me prometieron nunca más acosar. Y saben una cosa, ellos no saben de cómo acosar. Ellos, como siempre nos dicen, porque se os queda como de chato el niño. Pero mientras tú estás con el niño, ese niño está de pie, inclusive pensado en el principio. Porque para él, cada día de escuela, es ir al campo de la calle. Entonces, miren, a veces ustedes no se dan cuenta, en la expresión que están haciendo niños. Yo vi, en un grato, con una niña que le digo a una niña, cerca. Y dice, la muchacha tenía un ligero sobrepeso. El niño era guapo, y yo me le tengo mirando, y le digo, ¿qué le dicen a mí? Ah, porque está gorda. Pero yo le digo, yo le digo una cosa, apenas tiene un sobrepeso. Niña de los dos, un como albergado, yo quisiera tú tener esos ojos para una fiesta. Y dice la muchacha con la captured, que va y le digo, Tú sabes que cuando el chico es galante, aunque sea feo, uno lo encuentra divino. Y cuando es grosero y defensivo como tú, aunque sea cual, uno lo encuentra libre. Y después, ustedes se quedan de la suerte de ustedes. Es esa la suerte de ustedes. Entonces, digo yo, por muy, es más, por muy guapo que sea, uno le encuentra todo lo que quede. Entonces, jóvenes, dejen la burla. La burla es bullying. Atención, que yo puedo detectar aquí rápidamente quién es hacer bullying. Yo hago una mirada de escáner y me doy cuenta quién hace bullying. ¿Quién puede encontrarse bullying? ¿Ah? ¿Así que dice qué puede encontrarse bullying? No, no se lo siento. Cuidado con esa pregunta. Lo es, lo es. Porque a partir de hoy, a partir de hoy, si hay alguien que ha hecho bullying, yo sé que no lo va a hacer. Porque ustedes no son conscientes del dolor que ocasiona. Mire, yo con el chico es un chico que me dijo que no se habían suicidado con la mamá, porque él quería mucho a su mamá. Y no quería que sufriera. Entonces, cuando vaya a molestar a un compañero, recuérdeme esas palabras. ¿Otra pregunta? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? El modo de viajar, me va a preguntar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Hay que hacer algo que hay que hacer algo que no se ha hecho? sobre una tumba y decía, aquí estoy en la navidad. Pero en la rápida, la mujer había muerto en un mismo fecha de nacimiento 500 años atrás. Yo grabé el cuello y había dicho una mujer. Entonces, después los hombres en la fe, independiente, que tienen continuación, inclusive la muerte de la serie de las pruebas. Esa no existió el sueño que yo regresaba en Italia. Caí un hombre sobre mí con una tumba incrustada en el cuello y me decía, a ti también te van a matar. Y ahí tiene que interpretarte la novela. La primera, la realista lo que era interpretarte la novela. El murmullo de la zona fue el pedido de un niño que tenía que tenía una novela de mía, que tenía una novela. Dice, sí fue porque es mi escritora favorita. Esa fue, digo, lo voy intentando, si intenta, lo logra. Entonces yo con ese miedo, como que llevo a la casa y yo escucho lo que están conversando. Y digo, cuando habla de YouTube, ¿verdad? No, no lo voy a contar. Corrí para la recamada, el espejo es más grande que la vida del cuerpo entero, lo que el miedo nos hace ver. Después de yo que apelan, ¡ay! Después de no hay nadie aquí. Y de una vez puse el título, el murmullo de la Así que hay de todo. Fernando, no creo que no tengo la pregunta. ¿Y Carlos? ¿Crees que uno puede que esto es muy importante? Sí, puedes escribir un ensayo. En el ensayo no se necesita inspiración, se necesita conocimiento. Imaginación, la novela, el ensayo es técnico. Va tu tema, busca, lo estructura. Pero para poesía, novela y cuento se necesita inspiración, más la imaginación, más toda la cultura literaria. Modena, la Modena. Yo he pensado en escribir, pero siempre me da problema lo que son los diarios en el personaje. Porque a veces siento que lo, o lo halagro mucho, corto mucho, no sé cómo. Ahí está. Mira, yo tengo en el tutorial, uno de los tutoriales sobre los diarios. Pero te voy a dar una, una foto. Dependiendo, cuando yo hice las novelas políticas, yo dije, los diarios como me van a costar mucho trabajo. Entonces yo hice yo conversar mucho con políticos. Pero no decirme que yo iba a hacer una novela, porque entonces ese eco inflado me distorsionaba toda la historia. Entonces, dependiendo del tema, tú tienes que fijarte cómo, más o menos, se expresan las personas de ese tema. Y entonces llevar ese diálogo. Ya hay libros específicos de creación literaria sobre los diarios. Yo recomiendo uno, yo tengo 37 y de ustedes buscan www.rosetapia.com, tutoriales. El primero mío es Escriba Claro. Cuando usted vive claro, tiene lectores. Cuando escribe oscuro y complicado, comentarista. Ay, yo se perdió, yo leí dos páginas, ay, qué pereza, yo no entendía. Pero si tienes que exceder lectores, tienes que escribir claro. Y ahí voy analizando. Y tú puedes buscar ese melodía. Yo hago un, yo recomiendo un libro ahí. Ese, ese es el menor de los problemas en una novela. Porque lo más difícil es entramar, un episodio. ¿Sales el hecho o la inspiración para algunos de los libros que más la han impactado? Yo creo que es el del público. Sin embargo, también tengo el que más me dirigió. Es el del favorito, el que se traducía en la iglesia, tenía 100 años. Él dice, ¿qué quieres que te regale para el día de cumpleaños? Dice, tú no eres escritora, yo no tenía dos libros. Hazme un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambien el nombre, porque después mis amiguitos no se van a creer. Yo creo que es un libro que es más divertido, el travesía es más. Entonces, eso depende de eso. Pero sí, yo creo que fue la del mundo. Yo me coloco otra, la de violencia, la de violencia, la de cárcel, la de la humanidad. Ese fue muy fuerte. Lo que yo presencié es el temor de una mujer ante la reacción violenta de la mujer. Para ver el qué. Cuando usted empezó a leer con interés, ¿no? ¿Qué es lo que usted le ha hecho en la mujer? Bueno, ¿qué es lo que usted le ha hecho en la mujer? Yo comencé a leer con mí mismo los 10 años. Lo mismo que veía mi papá. Los miserables de mi producto. Mi mamá se oponía, que creo que era crimen y castigo, que hay un atacado de un anciano con un hacho. Pero a mí me parecía tan interesante el libro. Yo desde los 10 años leo lo que yo llamo literatura pesada. Y miren, para que ustedes tengan una idea. Yo fui entrenada como lector experta. Aquí dicen literatura rápida, profesor cubano. Que dan destrezas para leer como por grupo. Y yo me leo al año no menos de 150 libros. Y sin apurarme, leo con destrezas. Miren, en internet hay unos juegos que dicen leo 900 palabras, 700 palabras. Tienen hasta 1200 palabras. Yo me paso hasta 1200. Pero cuando yo terminé, yo leía 1500 palabras por momento. Después hicieron una operación en la retina. Y no quiero mover el ojo tan rápido. Es un movimiento de ojos inactuales. Es de entreta y con buena comprensión. Entonces, entregan ustedes parte de tiempo más experto. Se ponen ustedes más rápido. Ustedes no han visto muchos, ¿no? Que se quedan 10 minutos con una página. Y van muy como profesados, ¿no? Ustedes no han visto eso. No es importante. Quiero que sepan, vayan a los IPT. Yo les dije a la doctora, que hay que poner a los contactos, no a ver un microconvecimiento. Sin un libro todos los meses. Y conseguírselo por patrocinadores. Porque ustedes no se imaginan lo lento que son del tiempo. Una persona normal debe leer entre 150 y 200 palabras por segundo. Si ustedes busquen en internet, y si no se ponen en contacto conmigo, yo se los mando. Si ustedes no logran leer 200 palabras por minuto, ustedes no lo leen. conmigo. Y conmigo. Porque conmigo, siempre puede hacer el celular, y con el teléfono de la mesa, y con el sistema que se ponga en la página. Y... Y con el... ... con el... Con el tele... Por eso... Cuando se le cae, con el teléfono de la mesa. Exacto, pero es más rápido que en este lobo, como tú también hacemos, que en el estudio. Yo tengo uno que se retura más, que es como un video, que le van poniendo 150, 200, 300, ese yo creo que llega hasta los 200. Entonces tú ahí te das cuenta y el ojo va moviéndose como un buen ejercicio, porque hay que prohibir al ojo a moverlo sin apurarte, tú no sientes que te estás apurando. Miren, el primer ejercicio que nos hizo el profesor fue darnos una figura. 30 segundos y tú tenías que decir 30 segundos. Yo decía, eso está mal. ¿Qué? 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 Una vez que estaba en la farmacia y llegó un tipo que yo supe que iba a saltar y yo dije, ¿Qué hacen las de la farmacia? En ese tipo era la pequejota. La pequejota es simple, entonces el pequejota es el que está afuera. El tipo se fue volado. No tuvo ni un minuto. Yo le dije a la mitad de la farmacia, dame 5 atributos, decía que un pantalón era de chocolate y la daba un día. Decía que cargaba fuerte y cargaba una camisa enrollada. Yo le pude decir 25 atributos, color de piel, ojo, estatura, comprensión. Cómo estaba vestido hasta los zapatos. Entonces mamá mirarlo así. Y yo pensé que ese ejercicio no servía para nada. Eso nos ayuda a la lectura. Le agarrás una figura 30 segundos y después tienen que atentar 30 segundos de la figura. A veces le queremos saber cómo es una imagen. Es una imagen. ¿Eso es una imagen? ¿Eso es una imagen? Sí, lo que sea. Lo que sea. Que tú quieras decir. Pero más bien imágenes. No letras. Imágenes. Primero se comienza con imágenes. Otra pregunta. ¿Escrito alguna parte de novela? Sí. Sí. Esa fue la pregunta. Que si he escrito algo. Me pidieron... Una vez hice cuatro cuentos y se perdieron en una computadora donde hay que... La formatearon y se volaron mis cuentos. Y después me pidieron un cuento para un libro que iban a hacer sobre violencia doméstica. Y el cuento lo hice en diez minutos. El cuento se titulaba... No me mande una flor. Porque el hombre cada vez que le daba una golpiza le mandaba flores para que lo perdonaba. Ella le tenía tanto miedo que no lo acusaba. Entonces... Una madrugada... Ella llamó. Cuando lo vio entrar, sabía que venía la golpiza y llamó a la policía. Y entonces... Le alcanzó a dar el primer golpe, pero llegó la policía. Y cuando lo están esposando, ella le dice, te devuelvo las flores. Entonces, hice el cuento ese en diez minutos. Pero yo prefiero el género novela. Novela es el género que tiene más lectores. Y novela es el género que más se parece a la música. Eh... ¿Qué tipo de música le dieron? La ópera. La ópera. Miren que... No me vayan haciendo los muchachos de... De páginas. De la nota que la... Estaban así. Dicen que quieren que... La cocobola de Japanese. Miren. Un poco he ido. Que canción más horrible que esa. Me la dijo mucho antes. Y yo dije... Dicen yo, pero... Dicen que estaba viendo la música. No pase a mí. Y yo dije... Yo voy a buscar el música. Cuando yo viese, yo viese... Era una cosa espantosa. Que el mundo musical no había acuerdo con la cultura. Y ustedes observan... A medida que ustedes van viviendo otras realidades, ustedes me van a buscar algo. Yo por lo menos a veces escucho la filatónica de tierra. Entonces eso te da si la novela es suave. Pero si es una novela de mucha acción y mucho gusto, yo tengo una novela donde promuevo economía esta oportunidad. Después de leer esa novela, ustedes van a amar en la novela. ¿Qué opinas de que usted tiene control de la novela? Yo no lo entiendo. Porque cada juventud tiene su... cada movimiento. La juventud de hace 10 años tenía otros intereses. Eso va de acuerdo. Lo que ustedes no pueden permitir es que ese estilo de vida cambie el interior de ustedes. Que se vuelvan frígolos, inconscientes, poco empáticos. Entonces, yo cuando veo a un joven que está perdiendo su tiempo, viendo suelta el guiche, infragante, blanca, la ruesa porquería, digo, no sabe que dentro de 10 años, su vida fuera mejor. Si en vez de estar viendo esa vacuna, hubiera difícil vivir. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que la profesión de escritor está bien valorada aquí en Panamá? Mira, antes decían que Panamá no se lee. Cuando yo llegué, que Panamá no se leía. Yo trabajé 25 años en mercados. Yo quería cambiar esa realidad. Y se me fue, ay, pobrecita, viene con tanta ilusión. Me dio rabia que me dijera así, me dijo, mire, 25 años y yo quiero ser la escritora más leída de este país. Y dice, uy, pretenciosa, me dijo. Si no existe el mercado, ¿qué puedes hacer? Crea el mercado. Y comencé a crear los círculos de lectura. Miren, yo tengo lectura desde primaria. Ayer hice una microconferencia y plural también, porque esos niños tienen todo el derecho también. En timanas de boletas. Y usted ve a los niños, qué felices. Este es un internet malísimo. Que la muchacha que fue a llevarme allá tuvo que sacar el celular afuera para cantar. Pero esos niños estaban tan felices porque como que internet es bueno, ellos me veían bien. Y entonces, ustedes miran la felicidad de su niño. Si al niño desde primaria se le pone a leer en secundaria y en universidad no le va a costar leer ni estudiar y va a ser lector. Claro, tiene que ser conversado. Es más, yo tengo círculos de lectura en preescolares, donde los de quinto y sexto grado le leen a los pequeños. Ellos se van acostumbrando al relato para saber leer. Entonces, decían, no se vive de la literatura. Yo cuando me retiré, yo me retiré, yo tenía 49 años. Dice mi hermano Raúl de la Merente. Es cuando más dinero está ganando. Yo le dije, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo ahora quiero buscar mi sueño. Me dijo, qué locura, el peor negocio. Él me pagaba muy bien. A los tres alumnos los pude llamar para decirle, estoy ganando más que lo que tú me pagabas. Y miren que mis libros siempre han tenido un valor bajo. ¿Por qué? Yo no quiero que la lectura en este país sea un privilegio de los que tienen dinero. Sino que todos puedan comprar el libro. Y a los colegios de escasos recursos, nosotros les vendemos el libro a precio especial del distribuidor. Para que ellos puedan comprar sus libros. Los que tienen un poder adquisitivo normal pueden entrar en las librerías. Pero los otros se los llevamos al colegio. Porque de esa manera los sacamos. ¿Cuándo un escritor vive de la literatura? Cuando es capaz de ganar su mejor salario con los libros nada más. Ya los tres años, yo tengo 17, yo tengo 15 años de estar viviendo en la literatura. Porque me gano más de lo que ganaba como un herente. Entonces, sí se puede. Pero yo le digo a la persona, tú tienes que pisar piernas, tener una profesión, unos ahorros. Y cuando ya tú tienes el futuro ya, entonces tú dices, yo voy a escribir. Pero no es que vas escribiendo para la luz. Y que no te paga la librería y te cortan la luz. Entonces tienes que tener un fondo, ¿no? Pero sí se puede vivir de la literatura. Esos que dicen que no es porque no venden nada. Sí. ¿Vos? Pero... ¿Qué tal un ciclo? ¿Qué tal un ciclo? ¿Qué tal un ciclo? ¿Qué tal un ciclo para publicar novelas? Todo el modelo es difícil. Pero que sea difícil no significa que sea imposible. Ahí está la clave. Hay que hacer lo posible y después lo imposible. Porque es imposible porque nadie lo ha hecho. Pero ¿por qué tú no puedes cambiar esa realidad? Entonces, yo ayudo a personas a orientarlas. Porque como yo decía, yo tuve que entrar al tapón del Daniel Macheta en mano a abrir. Abrir las tres. Pero ahí, en ese trecho que yo abrí, pueden caminar con demás. Porque ya se sabe cómo se tiene que hacer. Así que sí se puede hacer. Yo voy a entrar aquí. No le di ciertos consejos a Carlos. Miren, yo escribí de mercado. Los libros de así grandes locotes, se los ven a Ken Collins y a acá. El escritor cuando viene a nadie se trae en un bloque así. Salen muy caro y muchas veces no mantienen el riesgo. Más rápido. Entonces hay que saber ciertas cosas de mercado para uno tener éxito. ¿De verdad? ¿Ha impulsionado en el programa social para llevar a un ejemplo en el lugar? Totalmente. En siembra de electores. Y nosotros, inclusive, a esos niños. Conseguimos donaciones para darse crédito. Y otra pregunta. ¿Ha pensado en la política? ¿Ha pensado en la política? ¿Si deberían crear los políticos? No lo descarto, pero no es mi intención. Ahora mismo no es mi intención. Porque yo no abandonaría la misión que tengo en la lectura. Porque yo la considero una misión. Promover la lectura y escribir por la política. Pero sí quiero motivar con mis novelas políticas a que jóvenes honestos, inteligentes, prometedores, impulsionen en la política. Si le dejamos la política a los correctos nada más, no tenemos que dejarlo. ¿No le ha pasado de escribir un libro? ¿Llevo un momento en el que no es como sea? No, no sé si bloquee. Bueno, sí, no. Pero llegó un momento en el que se bloquea. Porque lo dejan ver en el que se bloquea la basura y todo eso. Yo soy de las personas que termina lo que empieza. O sea, y que toma el hecho de que si las cosas se hacen bien, si no se... No, sí, pero es que yo estoy bien planificado. Yo no voy a sentarme para ver qué me llena y qué voy escribiendo. Porque pasa esto. Yo, inclusive, tengo una secuencia narrativa. ¿Qué es lo que va a pasar durante toda la obra? Porque si no, ¿qué pasa esto? Lo que estoy diciendo. Es cierto. Por eso acá ya están mal. Ya mire, Sebastián. ¿Cuál fue el primer libro? Mi primera publicación. Caminos de encuentro. El fondo histórico es la reflexión de la dictadura de Javier. El centro de la novela, el tema principal es la evolución espiritual de la protagonista que no entiende su intuición y detiene miedo. A su institución. ¿Esto está con el nuevo libro? ¿Está con el nuevo libro? ¿De verdad? ¿Dónde está con el nuevo libro? ¿Él tiene una base política cuando cree la contestación de las causadas civilistas de la dictadura? ¿Alguien no lo puede? 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 ¿Alguien no lo puede 있고? ¿Alguien no? ¿Alguien no lo puede? ¿Alguien no lo puede? durante la açılión.. ¿Alguien no lo puede? sí Cristina ¿Ense景 Cristina ¿Alguien no lo puede? porque si yo no consigo cinco dólares, mi padrastro no viene a ir a la escuela de la tarde, yo creo que no es menos. Yo soy un trafón, yo tengo un niño de trabajar. Entonces, yo decido que mi mamá le pido cinco dólares. Yo voy a ir directo a tu casa, pero voy a ir a ir a la escuela por acá, porque si no te falta, aprendí que es un actor. Cuando se lo comienzo, me dice nada, me dice nada, es un campo de conocimiento. Cuando ya es un niño de once años, que la mamá lo abandonó desde tres años, y el papá se lo lleva a la escuela. Por eso, yo hice un campo de conocimiento, que para mí es una de mis amigas más criadas. La novela de El arcoídeo en el pantano se inspiró en su mamá, para esta maestra cuente. Mira, yo me inspiré también en la maestra que me cuenta la historia, la de mi amá es vida de compromiso. Mira, ella me dijo nada más, ella llegó, yo en la feria firmando, y que tengo un estudiante. Dice que es un genio, pero ni tan siquiera me mira la cara. No se comunica. Él vio cómo le arreglaban la computadora a la directora. Después se dañó y él la arregló. Se tomaron. Le dije, ¿esto qué es? Entonces yo comencé a analizar, digo, es Asperger. Entonces comencé a estudiar todo lo de Asperger. Y entonces ella me dijo, yo lo cuido mucho. Y entonces cuando estoy estudiando me doy cuenta de la figura de la maestra sombra. Esa que lo cuida y construye un puente de amor para incluirlo. Y ahí surge el arcoídeo del pantano. Eso es lo que yo llamo la llamada. En parte. Esa situación. Todo lo demás lo creo en base a mis lecturas. Y a la investigación. ¿Usted habló de que algunas preguntas que van a hacer, para hacer, para hacer, ¿es el canciller de hielo o no? No tuvieron porque faltó el dinero. Es más, yo tengo un lector que cuando yo le dije, salió la tercera parte de la publiconía. Y ella me dice, oh, está peor que el Netflix. Yo pregunto. ¿Uno qué cree que puede mejorar el cine también? ¿Y cuáles son los cinco libros que han leído en base a una parte? Eso es tan difícil porque yo he tenido tantos libros. Pero mira, voy a contestar los libros. Me van a decir, 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 me van a decir. Porque todo es muy limitado. Entonces, entre los cinco libros que más... Yo soy lectora de la Biblia, que era muy fecha. Porque mi mamá todos los días me leía la Biblia. La Biblia, los dibujos, los pilares de la tierra, una novela que a mí me encantó. Ustedes no han escuchado el matrimonio organizado de que no. Porque es una novela preciosa. El fin de... Pero mira que entonces yo no lo sé. Seguramente, ya no tiene la Cieloanders. El verde delac Gracias por ver el video.